Qué bueno estar en su casa, qué bueno disfrutar de todo lo que hemos disfrutado en este tiempo, pero ha llegado el momento en que debemos escuchar la Palabra de Dios, permitirle a Dios que nos ministre por medio de su santa y poderosa Palabra. Y les traigo un tema que he titulado, Si le quieres servir. Si le quieres servir. Vamos a basar nuestro mensaje en este tiempo en un versículo bíblico que se encuentra en Romanos 12, 11, muy conocido por la cristiandad y que dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gloria a Dios. Padre, bendice tu Palabra en nuestros corazones. Hazla germinar en ellos. Háblanos, Señor, que la presencia de tu Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad y conocimiento en tu Palabra, trate con nosotros hoy. Bendice a tu pueblo, Dios. En el santo nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos. Amén, amén. Si le quieres servir. Las hormigas son una familia de insectos sociales. Viven en colonias, así como otras familias de insectos, como las abejas, y pertenecen al orden de los himenótenos. Las hormigas tienen un trabajo bien organizado y clasificado entre ellas. De tal manera que cuando hablamos de hormigas, tenemos que hablar de que existe una hormiga reina, igual que las abejas, y hormigas machos, que son los que fecundan a la reina, que existen las hormigas neutras u obreras, y estas no se reproducen como la reina. Las neutras u obreras tienen características muy especiales. Bueno, pues, estas hormigas neutras, por sus antenitas, tienen desarrollo de un sistema de dirección por la luz solar. A esto se le llama melotaxia. Y a través de la luz solar, ellos se ubican en el lugar donde están para buscar el regreso a su hormiguero. Tanto es así que si de noche, usted ve un grupito de hormigas, le apaga las luces, ellas de allí no se mueven, o sea, se mantienen en la misma área, pero no se van hacia el hormiguero. Si usted le enciende una luz fuerte, artificial, tampoco van a moverse. Solamente cuando amanece, cuando brilla el sol, por los radios ultravioletas del sol, ellas se guían y van saliendo hacia sus respectivos destinos. También las hormigas tienen la facultad de segregar una sustancia llamada formaldehido, hormón, lo que conocemos como formón, sí, eso lo segregan las hormigas en la colita. Y cuando ellas van caminando, van dejando un rastro de este formón, de tal manera que todas siguen el trillo para encontrar algún tipo de alimento. Ustedes verán como ellas forman cordoncitos en la pared, en el piso. Si usted con el dedo le hace así, al sendero de las hormigas, ellas se vuelven loquitas hasta que vuelven por el olfato a encontrar la senda de formón para seguirse unas a otras. Las hormigas se saludan, las obreras, se topan las antenitas y tal vez un poquito la boca y es como si se dieran un saludito y se comparten información de dónde están los turrones de azúcar o cualquier tipo de alimento para su sustento. Pero qué hermoso, estas hormigas obreras, estas trabajadoras, también tienen una sustancia que se llama micelio. ¿Qué es el micelio? Es una sustancia que corrompe las hojas, le crea como un hongo, de tal manera que las hormigas arrastran grandes hojas verdes hacia el hormiguero. Y usted dirá cómo le gustan las hormigas, sobre todo a las grandotas, a las vivijagas, porque existen 12.000 tipos de hormigas, 12.000 familias dentro de las hormigas. Y entonces, cuando ellas están llevando las hojas al hormiguero, no es para comérselas, no, es para cubrirlas del micelio que las corrompe las hojas, permite que esas hojas se ablanden con un hongo y entonces, ¿saben a quién le encanta esa comidita? A las larvas. Sea de mariposas grandes o de escarabajos. Y cuando las hormigas encuentran una larva de escarabajo, todas juntitas, con la poca fuerza que puede tener su boquita, pero como son tantas y en unión están las fuerzas, todas juntitas van arrastrando la larva hasta meterla en el hormiguero. La larva se encuentra ahí muy feliz porque ve que hay mucha comida de la que le gusta, hojas verdes, con miserio. y entonces la larva come, 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 aumenta de tamaño y todo lo que va acumulando dentro de su cuerpo es glucosa. Entonces, viene otra clasificación de hormigas, ya no son las horregas, ahora son las toneleras. Las toneleras, dentro de la familia de las hormigas, son las nodrizas, las que alimentan a las hormiguitas baby. Y entonces ellas llegan y comienzan a chupar, a succionar toda la glucosa de aquel gran, aquella gran larva de escarabajo hasta dejarla secar y toda esta glucosa la multiplica. Las toneleras tienen una colita gordita y rosadita, tal vez usted las haya observado, y todas estas toneleras van al hormiguero a alimentar a las nuevas hormiguitas que nacieron para que ellas puedan crecer y convertirse según la clasificación bien en reina o en obreras o en toneleras también. ¡Qué hermoso trabajo! ¡Qué maravilla lo que Dios nos ofrece en la naturaleza! En el hormiguero todas desarrollan una función importante y es por eso que en este tiempo quiero proponerte que nosotros podamos conocer las condiciones que nos permiten servir al Señor. Y lo primero que queremos ver a la luz de este texto bíblico tan hermoso es que si le quieres servir debes desechar la pereza. Dilo conmigo, si le quieres servir desecha la pereza. ¡Aleluya! Porque nos dice la palabra de Dios en Romanos 11-12 a través del apóstol Pablo hablándole a la iglesia en Roma en lo que requiere diligencia no perezosos. Hay una gran diferencia entre pereza y diligencia, ¿verdad? Que sí, es todo lo opuesto, son palabras antónimas, es todo lo opuesto, la pereza con la diligencia. y Dios demanda diligencia en medio de su pueblo. En lo que requiere, en lo que necesita que seamos diligentes, no podemos ser perezosos. Y vemos, amados, que en Proverbios 6, del 6 al 11, nos habla precisamente de las hormigas, de la diligencia y de la pereza. Vamos a ver qué nos dice este gran sabio, Salomón, en el libro de los Proverbios, capítulo 6, versículo 6, dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira a la hormiga, tú que eres, perezoso, vago, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, dicen que las hormigas no tienen capitán, ni gobernador, ni señor, nadie que les exija, nadie que les esté allí diciendo, tienes que hacer este trabajo, lo tienes que realizar, no, ellos no tienen ningún jefe, lo hacen por convicción propia, no tienen señor, no tienen capitán, no tienen gobernador, dicen, prepara en el verano la comida y recogen el tiempo de la ciega su mantenimiento, perezoso, hasta cuándo has de dormir, cuándo te levantarás de tu sueño, un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para reposo, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Observen, amados, cómo se compara la hormiga como símbolo de diligencia, en lo que requiere diligencia, no debemos ser perezosos, no podemos ser perezosos, hay que desechar la pereza, el alma del perezoso desea y no alcanza nada, el alma del perezoso es que el que no es dirigente no puede alcanzar prosperidad en ningún sentido de la vida, ni en el orden social, ni en el orden económico, ni en el orden intelectual, el perezoso, el que tiene sueño, el que no es dirigente para estudiar, no puede llegar a terminar una carrera, el que no es dirigente para trabajar, no puede alcanzar los medios materiales para su subsistencia y la de su familia, el que no es dirigente en hacer cualquier otra labor, en atender su familia, su casa, pues no puede, no es una persona de éxito, no es una persona de prosperidad, hay un ingrediente que tenemos que tener en la vida y es la diligencia, la responsabilidad ante lo que tenemos que hacer para poder seguir adelante, para prosperar, y si decimos en todos estos aspectos materiales y sociales, cuanto más en la vida espiritual, cuanto más en buscar a Dios, cuanto más en capacitarnos y prepararnos para servirle, por eso te estoy encomiando en este tiempo que si tú le quieres servir, tienes que desechar la pereza, aleluya, desechar la pereza, ¿saben? es un sacrificio, requiere sacrificio, porque generalmente nosotros, los humanos, nos acomodamos, nos gusta todo lo cómodo, ¿verdad? ¿Por qué la mayoría de los que estamos aquí, yo creo que absolutamente todos, provenimos de países hispanos y hemos venido a este país buscando ¿qué? comodidades, ¡guau! en Cuba yo tenía fregadora de platos, pero ahora qué bueno, ya no tengo que fregar, apenas los enguajos y ellos se friegan solos, cuántas comodidades y todos queremos vivir con menos esfuerzo y eso no es malo, pero lo que sí es importante es que desechemos la pereza y seamos diligentes sobre todo para buscar a Dios para buscar a Dios lo primero que debemos organizar en nuestra vida es la vida espiritual espiritual desechar la pereza y dedicarle tiempo a la devoción que es devoción intimidad con Dios devoción es intimidad con Dios es búsqueda de la presencia de Dios devoción es relación con Dios hay que sacar tiempo para intimar con Dios si le quieres servir le tienes que buscar dice lo que está cerca de ti si le quieres servir le tienes que buscar le tienes que buscar porque no podemos dar lo que no tenemos y cualquier cosa que vayas a hacer hasta entregar un tratado en la calle a un desconocido requiere la unción del Espíritu Santo de Dios requiere el conocimiento de la palabra si tú le quieres servir tienes que leer la palabra tienes que sacar tiempo ay el día tiene 24 horas dormimos aproximadamente 6 u 8 horas los que más duermen y cuántas nos quedan 16, 18 ¿eh? cuántas horas nos quedan para nuestra vida ¿verdad? que no nos da hay una canción que dice una vida no me da para la barca pero yo a veces digo la vida no me da el tiempo no me da pero oye hay que planificarse para priorizar el tiempo de Dios hay que buscar sacar el tiempo para orar para leer la palabra para venir a su casa hay que sacar tiempo para ayudar hay que sacar tiempo para predicarle a las almas para intimar con Dios alabado el nombre de Jesús alabado su nombre y como decíamos esto requiere sacrificio y precisamente en Romanos 12 donde se encuentra el versículo que hemos tomado como base a nuestra meditación pero en el versículo 1 la palabra de Dios dice os ruego hermanos por las misericordias de Dios fíjense como Pablo le está rogando esto a la iglesia en Roma como tal vez yo te lo estoy rogando en este tiempo porque quiero lo bueno para ti aleluya os ruego hermanos por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo aleluya en sacrificio vivo santo agradable a Dios que es vuestro culto racional nos dice que debemos presentar este cuerpo este cuerpo que tiene sueño cansancio hambre esta psique que necesita distraerse ver un rato televisión o salir a mirar el mar en algún momento este cuerpo aquí este estuche donde vivimos este dice Dios que tenemos que presentárselo a él en sacrificio santo aleluya apartado para Dios vivo agradable a Dios Dios quiere que sacrifiquemos nuestro tiempo Dios quiere que sacrifiquemos nuestro cuerpo para servirle bendito el nombre de Dios aleluya si le quiere servir desecha la pereza dicen que en una ocasión iban esto es una fábula iban un cerdito y una gallina por un camino eran compañeros de vagabundiar y cuando iban el cerdito y la gallina caminando y vieron que había una ciudad llegamos a una ciudad la gallina muy alegre caminando y dijo cerdito llegamos por fin a una ciudad y vamos a ver que dice ese letrero y cuando la gallina mira el letrero y el cerdito mira el letrero la gallina se puso contenta pero el cerdito se puso un poco triste porque decía en esta ciudad le damos la bienvenida a las gallinas y a los cerdos pero debajo decía porque necesitamos muchos huevos y piernas de jamón para alimentar a los niños entonces la gallina dijo vamos cerdito hemos llegado a la ciudad donde nos dan la bienvenida mira vamos que yo voy a poner muchos huevitos para los niños pero el cerdito no quiso entrar dice tú sabes lo que pasa gallina que lo que para ti es una ofrenda para mí es un sacrificio para dar los amores pues había que matar al cuerpo si amados indudablemente el sacrificio cuesta pero Dios quiere que sacrifiquemos nuestro tiempo nuestro esfuerzo en buscarle gloria a Dios aleluya que le ofreces a Dios que le ofreces desecha la pereza bendito el Señor desecha la pereza gloria a Dios en Proverbios 13 4 dice el alma del perezoso desea y daba alcanza mas el alma del diligente será prosperada aleluya cuando quiere tener un alma prosperada todos queremos prosperidad pero amigues tú que acabas de llegar de Cuba tu esposo y tus hijos te esperan ya en otro estado que felicidad como se oraba para que Miguel pudiera venir pero que bueno tú vienes ansiando prosperidad material tú quieres en Cuba tenías bicicleta y quieres tener un carro y que Dios te lo conspere y te lo mejore cada vez más ¿verdad? Dios tú quieres ganar dinero tú quieres ver prosperidad material todos la necesitamos pero ay que importante es la prosperidad espiritual gloria a Dios que busquemos a Dios con todo el corazón gloria a Dios para siempre gloria al nombre del Señor que desechemos la pereza que seamos diligentes para buscar de nuestro Dios aleluya porque quiero decirte algo muchos se quedan con sus sueños de servir a Dios frustrados sus sueños frustrados por falta de diligencia porque no fueron capaces de desechar la pereza bendito el Señor bendito el nombre del Señor y adoramos es importante que sintamos hambre y sed de Dios por eso estamos hoy en su casa ¿verdad que sí? necesitamos sentir hambre y sed de Dios decir como el salmista como el ciervo graba por las corrientes de las aguas así clama por ti oh Dios el alma mía en Amos 8.11 dice que en los postreros tiempos dice Jehová enviaré hambre a la tierra y no hambre de pan ni sed de agua sino de oír palabra de Jehová aleluya hay que sentir hambre y sed de Dios bendito el nombre del Señor sabes que me encanta todo lo que hay en la naturaleza porque aquí está en la medicina mientras más estudiábamos medicina mi esposo y yo reflexionábamos que maravilla mirar una célula hepática en el microscopio como pasa por ahí el sinusoide y la vena y la arteria alrededor de ese poliegro que es un hepatocito para que allí se filtre en el hígado que es el laboratorio del cuerpo humano todo se absorba todo lo que el organismo necesita en ese laboratorio las proteínas las grasas la glucosa y como desecha lo que no sirve que maravilla que perfecta es la creación pero nosotros tenemos que buscar de Dios y encontrar también en la creación tantas respuestas y te voy a dar una respuesta hablando del hambre espiritual de la necesidad de nutrirnos espiritualmente mira así como las hormigas las abejas tienen un mundo fascinante las abejas tienen un mundo fascinante son hermosísimas y las abejitas también tienen una reina también tienen los llamados sándanos que son los machos que fecundan a la hembra en el vuelo nupcial también tienen pues una serie de de obreras que son las abejas que trabajan así que tiene una clasificación muy similar pero quiero decirte algo cuando dicen los biólogos los que estudian estos insectos que cuando en las cerditas del panal se ponen los huevecillos la abeja reina pone todos los huevecillos de todos esos huevecillos una va a ser reina y las demás van a ser obreras ahora ¿qué es lo que diferencia biológicamente la reina de las obreras? ¿quién sabe? nada es un huevo como otro cualquiera todos los huevecillos son iguales de las obreras y de la que va a ser reina ellos lo han analizado lo han estudiado y no existe en el huevecillo ninguna diferencia y por qué la reina es diferente te lo voy a explicar ellas las abejas obreras comienzan a crear sobre una celda ya saben que tienen que distinguir a una de todo el panal donde están los huevecillos van a ser las larmas y entonces empiezan a crear alrededor de una celda pues como una cerquita de cera como como haciendo la celda esa más grande y entonces a esa especial le empiezan a alimentar más ellas tienen las abejas real para alimentar a las abejitas a todas las abejitas que van a ser obreras en el futuro cuando nazcan dentro de siete días porque siete días es este proceso esas abejitas las alimentan las abejas obreras 140 veces al día pero a las que ellas han señalado que va a ser reina las alimentan 1600 veces al día eso está comprobado así 1600 veces al día dándole jalea real jalea real jalea real y que ocurre el milagro esa abejita crece más grande esa abejita se le transforman sus órganos internos para tener aparatos reproductivos que no la tienen las neutras que son no son ni hembras ni machos entonces a esa abejita le salen alas más fuertes y cuando nace la abeja reina puede volar a la altura de la copa de los árboles las abejas neutras solamente vuelan a alturas no muy altas sobre las flores para alivar sacar el néctar ¿verdad? y poder llevarla al panal nuevamente para formar los nuevos panales pero la abeja reina tiene alas fuertes para volar alto para poder efectuar ese vuelo crucial en el cual los ánganos van a volar detrás de ella y la van a fecundar y va a procrearse asombroso ¿verdad? entonces es la comida el alimento lo que nos fortalece y el que está a tu lado hoy me estoy poniendo fuerte escuchando la palabra hoy me estoy poniendo fuerte escuchando la palabra aleluya alabado el nombre del Señor hay que sentir hambre de Dios hay que desechar la pereza y sentir hambre de Dios bendito el nombre del Señor gloria a Dios para siempre y si tú te fortaleces espiritualmente como a la abeja reina se te van a poner a las fuertes vas a poder levantar duelos espirituales aleluya duelos también de bendición material física la fe te va a llevar alturas espirituales para recibir sanidades para recibir milagros para recibir bendición en tu familia aleluya que es a la fuerte aliméntate con la jalea real de la palabra obra, ayuda busca a Dios bendito el nombre del Señor pero la abeja reina es la que se reproduce quiere reproducirte quiere ganar nuevas vidas aleluya para el evangelio tienes que alimentarte con la jalea real gloria a Dios del evangelio de la devoción de la búsqueda bendito el nombre del Señor alábalo gloria a Dios para siempre ahora el apóstol Pablo le sigue hablando a los romanos y a nosotros hoy y dice si le quiere servir te voy a decir a traducir lo que él quiere decir si le quiere servir busca el fervor espiritual porque dice en lo que requiere vigencia no peruosos fervientes en espíritu fervientes en espíritu busca fervor espiritual oye iglesia de Jesucristo sin espíritu santo no somos nada más que una logia amazónica o una comunidad de esas que existe alguna organización fraternal pero si de verdad queremos aleluya tener bendición tenemos que darle lugar al espíritu santo de Dios aleluya el espíritu de Dios es el que nos ayuda a ser fervientes ¿saben cómo yo traduzco la palabra fervor? pasión aleluya pasión cuando yo era presidenta nacional de los ministerios femeniles en Cuba y me reunía con la directiva nacional donde estaban presentes todas las secretarias a nivel de presbiterio todas las secretarias a nivel de distrito las presidentas a nivel de distrito y yo tenía que darle los planes de trabajo y explicarles y yo veía la diferencia entre unas y otras todas no eran iguales todas no tenían la misma productividad todas en la convención no llevaban los mismos resultados había algunas que como decía la ilustración del pastor batalla y sobrepudo hacían lo que podían porque a todas las excusas había algunas que siempre se estaban excusando y esas no duraban mucho en el puerto porque yo quiero decirte una cosa cuando tú no eres diligente cuando tú no buscas a Dios cuando tú no le pones pasión a lo que haces para Cristo el Señor te dice sí mijito está bien mantente ahí que yo voy a poner a otro en tu lugar porque ese lugar yo necesito para glorificar mi nombre y cuando yo veía en aquellas mujeres de Dios el resultado de sus trabajos tenía que encomiar que felicitar a aquellas que le ponían el corazón a lo que hacían que puedes ponerle el corazón a lo que hacen ¿verdad? y cuando tocas la batería ahí yo veo que estás gozándote aleluya que puedes ponerle el corazón a lo que hacemos para la obra de Dios si le quieren servir hay que procurar ese fervor espiritual gloria a Dios para siempre fervor espiritual apasionarnos con lo que hacemos para Dios tenemos que ser fervientes en espíritu si cantamos hacerlo con el corazón si tocamos un instrumento musical hacerlo con el corazón si danzamos hacerlo con pasión con fervor espiritual aleluya si hacemos cualquier cosa repartimos tratado evangelizamos hacerlo con fervor espiritual bendito el nombre del Señor el fervor espiritual es lo que nos transforma de pasivos en activos el fervor espiritual nos transforma de negligentes en diligentes el fervor espiritual nos transforma de indiferentes aleluya a ser motivados el fervor espiritual nos transforma de irresponsables en responsables bendito el nombre del Señor necesitamos fervor espiritual ahora bien en que consiste ese fervor espiritual consiste en buscar de la presencia de Dios consiste en capacitarnos para Dios en decirle Espíritu Santo yo te necesito Espíritu Santo yo quiero más de ti yo no me conformo a vivir una vida mediocre espiritualmente al ir el domingo a la iglesia y nada más y pasarme la semana trabajando y pidiéndote Dios mío no me dejes de la mano porque tú sabes bien que sin ti yo no soy nada eres un cristiano amas a Dios indudablemente Dios te ama a ti así como vimos en la representación ¿verdad? de ese hilo dramatizado Cristo siempre está ahí Él siempre está dispuesto a tenernos la mano a decirnos yo te amo Él llora cuando nosotros lloramos aleluya Él ríe cuando nosotros reímos bendito el nombre del Señor Él está ahí para ti pero Él quiere que tú dispongas en tu corazón buscar más de su Espíritu Santo Él quiere que nosotros busquemos el fervor espiritual que tanto necesitamos para poder servirle gloria al nombre del Señor y cómo se encuentra el fervor espiritual en oración en ayuno en lectura de la palabra en Romanos 12 se nos habla de los dones de servicio los dones de servicio son servir exhortar repartir presidir hacer misericordia y en 1 Corintios 12 también se nos habla de los dones del Espíritu que son los dones de revelación de expresión y de poder de los cuales tanto hablamos en la iglesia tenemos que buscar esos dones esos regalos de Dios tenemos que vivir en dependencia de Dios y decirle Señor no me conformo a vivir una vida espiritual mediocre pues tú se une conmigo en esta predicción porque yo no me conformo aleluya Dios no me conformo a vivir una vida espiritual mediocre a ver gritan conmigo Dios no me conformo a vivir una vida espiritual mediocre hombre yo quiero yo quiero servirte y necesito fervor espiritual gloria a Dios todos los avivamientos que han ocurrido a través de la historia del cristianismo en el mundo han venido por medio de fervor espiritual de darle lugar al Espíritu Santo de Dios indudablemente todos los avivamientos hay un gran siervo de Dios Evan Robert que en Gales saben Gales es parte del Reino Unido es uno de los países que está ya nexo dentro de la misma isla de Inglaterra y nosotros hemos visitado mi primer viaje Inglaterra fue en 1990 pero después fuimos mi esposo y yo ya en el 2003 2004 no recuerdo exactamente fuimos a Inglaterra y estuvimos allí en Gales y ministramos en Gales estuvimos en toda la parte sur y norte y viajamos bastante por toda esa gran isla de Inglaterra pero allí en Gales surgió este gran hombre de Dios Evan Robert que se propuso buscar fervor espiritual él dijo necesitamos fervor espiritual ¿sabes cuál es la característica de los ingleses? me encantan son gente tan polite tan correcta tan medida tan hermosa en su trato que ellos fascinan y nosotros precisamente en ese último viaje a Inglaterra cuando regresamos o sea mientras estuvimos en Inglaterra estábamos por ejemplo en una tienda hasta los niños terminan y se sonrían los empleados se sonríen todo el mundo te regala una sonrisa esa es la idiosincrasia la cultura de los ingleses son muy amables pero cuando nos montamos en el avión y fuimos volvamos a Madrid ¿verdad? y ya en España tomamos un vuelo para La Habana y ya cuando nos encontramos con los españoles yo soy española y ole y me gusta ser española esa es la la loredea de mis padres mi familia paterna y mi familia materna por ambas líneas tengo lo de España pero amados míos cambió la sonrisa enseguida no hubo un gallego aquello que nos tirara una sonrisita perdón se fue el galleguito que estaba por ahí ah no Freddy I'm sorry es así amados es así realmente nosotros tenemos que que ver como las personas necesitan de Dios pero saben un defecto que tienen los ingleses son frívolos son frívolos no son emocionalistas y Evan Robert dijo a esta gente hay que encenderla con fuego del espíritu y empezó a buscar del espíritu perdón espiritual perdón espiritual perdón espiritual y Dios le concedió a Gales uno de los avionitos más grandes y poderosos que ha habido en la historia del cristianismo bendito en nombre del Señor en esa última ocasión que fuimos yo fui primeramente porque al pastor no le había llegado el permiso para viajar desde Cuba y él le ha contado detalles de esta bodicea y llegué a ese evento y era un evento magno un evento grande de como de mil personas y yo tuve que ocupar de todos los lugares que me habían asignado a mí de predicación y los de él él llegó ya para el segundo día por la noche o algo así después de haber comenzado el evento o tercer día y yo había estado predicando había estado hablando de aquella gente y testificándole del avivamiento en Cuba y yo le decía así como aquí por Evan Roberts hubo un gran avivamiento en Gales Dios quiere que haya nuevamente avivamiento y le contaba como en Cuba hubo un gran avivamiento o hemos experimentado todavía hay un gran despertamiento espiritual y como el avivamiento vino a nuestro país a través de cuatro etapas una primera etapa en la cual la gente comenzó a buscar fervor espiritual a buscar la presencia del Espíritu Santo y cuando recibían el poder de Dios caían al suelo nadie tenía ninguna iglesia evangélica ni aún en las pentecostales la experiencia de caer al suelo al ser ministrados pero aquella etapa de las caídas fue algo que generalizó el evangelio en todas las iglesias posteriormente comenzó otra etapa después de las caídas era la etapa de un milagro sobrenatural para los materialistas un milagro material para los materialistas así le llamé yo un milagro material porque si hubo muchos milagros personas que se levantaron de las sillas de ruedas pero la mente esa atea que había en Cuba hacía que las personas sobre todo los científicos los médicos los que tenían algún tipo de cultura dijeran es que los evangélicos los impresionan es que los evangélicos los sugestionan pero que es diferente hermanos cuando comenzaron a producirse las obturaciones de caries aleluya como justificar que un cascarón de rueda vacío ahora estuviera relleno de un material resplandeciente y los materialistas decían wow como puede ser aleluya un milagro material para los materialistas y así se sucedieron varias etapas bendito el nombre del Señor en ese gran avivamiento yo pude predicar en tales acerca de todo esto bendito el Señor pero esto se logra cuando hay fervor espiritual cuando se le busca en ayuno y oración aleluya Dios usó mucho a su siervo el pastor de esta iglesia en ese avivamiento y sufrió prisiones como muchos conocen pero él buscó la presencia de Dios en ayuno y oración aleluya está dos ayunos de cuarenta días y no lo digo para gloria de su carne sino para testimonio de que cuando se busca a Dios Él responde bendito el Señor el fervor espiritual gloria a Dios se recibe por medio de la capacitación del Espíritu Santo de Dios bendito el Señor bendito el Señor bendito el Señor aleluya aleluya cuando hay fervor espiritual indudablemente nosotros sentimos deseos de servir a Dios si le quieren servir busca el fervor busca el fervor y el fervor espiritual capacita lo mismo a jóvenes que adultos y ancianos Dios te usa no importa la edad que tenga capacita lo mismo a hombres que a mujeres capacita lo mismo a personas de una cultura idiosincrasia que a otra cuando Dios ve que un hombre o una mujer le busca en espíritu y en verdad le usa bendito el nombre del Señor tú quieres que Dios te use no importa si eres hombre o mujer no importa si eres niño joven o anciano Dios te usa si buscas ese fervor espiritual gloria a Dios para siempre el pastor y yo estuvimos en España en una iglesia de gitanos y los gitanos pues adoran de una manera tremenda tienen música ya saben con muchos banderas con mucha danza las gitanas son bellas tienen unos pelos largos los ojos oscuros y muchas pestañas largas los gitanos hombres también se dejan unas melenas rizadas por aquí son gente linda pero cuando entramos a aquella iglesia llena los pastores que nos habían invitado a esa iglesia se me acercaron al que iba a predicar era mi esposo pero como ellos sabían que yo me distraba también se disculparon conmigo y dice pastora Noemí lo sentimos mucho pero aquí en la iglesia de gitanos a las mujeres no se les permite hacer nada no puede hacer nada así que no vamos ni a darle la palabra para que usted salude y dice ah no hay problema hermano no yo me voy a gozar escuchando a mi esposo predicar me senté allí en la silla cuando ellos llamaron a predicar él estaba predicando su mensaje cuando vino el momento ya de ministrar pasaron todos aquellos gitanos al frente alabando a Dios aquellos puestos en el medio y él empieza a ministrar la gente sanándose él no alcanzaba pobrecito solo y yo ahí sentadita orando y respaldándole cuando al lado mío hay una muchacha muy bonita que empieza a mirarme y a mirarme con los ojos torcí la sonreguiza de manera extraña y yo la miro y digo ay esta está cogida por un demonio y le pongo la mano en el brazo así le digo en el nombre de Jesucristo te reprendo son de ella y aquella muchacha dio un brinco y cayó al suelo batallando y comenzó allí ya saben con la manifestación demoníaca y entonces yo también en silencio porque no me dejaban hablar muy calladita me arrodillé al lado de ella y comencé a ministrarle al oído suelta la demonio en el nombre de Jesús la declaró libre la declaró libre en el nombre de Jesús y aquella muchacha comenzó a respirar y comenzó a abrir los ojos y sonrió y me dijo que me ha pasado allí enseguida un hombre no sé si era familia o algo de ella la ayudó a levantarse y yo le dije ahora levanta tus manos y alaba a Dios mi esposo estaba ministrándole a todas aquellas personas pero en aquel ángulo yo estaba ministrando a aquella mujer ahora alaba a Dios dile gracias Señor y empezó a darle gracias al Señor y veo que un gitano le dice al otro y viste como el demonio le hizo caso a la mujer y me lo mire te dije que no haga caso para que vea que hay poder en el nombre de Jesús porque si eres hombre o si eres mujer o si eres niño o de tu anciano Dios te usa si busca fervor espiritual alabado en nombre del Señor ahora bien amados si le quieres servir trabaja trabaja para Dios porque dice que lo que requiere es vigencia no perezosos fervientes al Espíritu ¿para qué? sirviendo al Señor para servir a Dios aleluya si le quieres servir trabaja busca algo que hacer en la obra de Dios algo puedes hacer todos tenemos algún talento un don ¿verdad? todos tenemos vocación moral y además de eso puedes decir Señor no he descubierto nada pero dime que puedo servir aleluya ¿qué te daré maestro? como dice ese himno tradicional ¿qué te daré? yo quiero servirte gloria al nombre del Señor para servir a Dios hay que estar motivado ¿sabes que en la vida de los seres humanos todos lo hacemos por medio de motivaciones? of course nadie trabaja si no le pagaran ¿quién es el que trabaja aquí por amor al arte? no si no te pagan no trabajas ¿eh? tienen que pagar ¿verdad? entonces buscamos materialmente una motivación la motivación material es precisamente el dinerito que yo necesito yo he visto gente que una muchacha que vino de Cuba y se dio una tremenda vaga en Cuba no hacía nada y aquí me lo daban en un modo deseo de trabajar que lo que estoy es que busca trabajo y busca trabajo porque sabe que recibe dinero ¿verdad? también está la motivación social el reconocimiento dice Maxwell es el oxígeno del alma y a veces no hacemos nada porque nos van a pagar pero sí porque socialmente van a reconocer nuestro trabajo y somos entes sociales somos personas que necesitamos el reconocimiento nos sentimos felices cuando alguien dice que bonito me coro el templo de la hermana fulana o que bien le quedó la alabanza le decía yo algunas de las que ministraron hoy que un día que bien quedó la administración de alabanza y de adoración ¿verdad? eso estimula saber que lo que estás haciendo que lo hagas para Dios es el pianista ¿verdad? todo el mundo dice que este es el menudo pianista que es el menudo el menudo pianista aleluya alabamos al Señor y buscamos aunque no lo hagamos así nos satisface el reconocimiento social también necesitamos el reconocimiento la motivación psíquica ¿sabes dónde está la motivación psíquica? hacer lo que nos gusta hacer a mí me encanta esto de coreografías de dramas de himnos dramatizados no estudié nada de eso porque cuando yo era niña yo nací en un hogar bautista de padres y abuelos bautistas y entonces imagínense era pecado pensar en baile yo me paraba en punta Luis yo me paraba en punta y hacía así y decía mira mamá bien punta y venía mi papá y me decía mi papá un gran siervo hombre de Dios y me decía no 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 las niñas no bailan ballet tú eres una niña cristiana pero él me decía tú lo que vas a hacer doctora y efectivamente me hice doctora y pude culminar mi carrera me hice especialista en pediatría y quedo muy satisfecho con todo eso le doy gracias a Dios porque me causó muy bien en la vida me motivó a estudiar lo que estudié pero amados míos me hubiera encantado el arte yo hubiera sido una tremenda artista entonces amados quiero decirles que esa es una motivación psíquica yo no hago para el Señor pero me complace me complace montar una coreografía me complace idear y ahora vamos a hacer esto una dramatización aquello y indudablemente es una forma de adorar a Dios es algo que merece la liturgia cristiana es algo hermoso cuando dicen amén cuando les gustó el himno dramatizado gloria a Dios aleluya hay motivaciones psíquicas pero que buena es la motivación espiritual cuando nosotros le decimos a Dios lo hago porque quiero agradarte a ti porque quiero dar lo mejor de mi vida a ti aleluya porque como dice un himno tradicional placer verdadero es servir al Señor aleluya que motivación más hermosa gloria al nombre del Señor gloria a Dios gloria a Dios aleluya nuestro hijo David quien es doctor ustedes saben es cirujano máximo facial es abogado es el director de la Universidad Cristiana de las Asambleas de Dios en Cuba es un siervo de Dios un hombre muy esforzado él hace operaciones intervenciones quirúrgicas cráneo faciales que le ocupan muchísimas horas 8 horas 10 horas 12 horas 15 horas es algo asombroso y un día él me estaba enseñando las diapositivas en su computadora las fotos de las distintas etapas de una operación craneal y después como quedó una niña ¿saben? son niños que nacen con malformaciones de cráneo ¿verdad? por cromosomopatía por distintas razones y entonces hay que prácticamente le saca los huesos y pone el hueso arriba de la mesa y le da forma a ese hueso para volverlo a poner es algo de mucho riesgo porque son muchas horas de anestesia para el angelito y lo hacen niños y él me estaba enseñando una de esas intervenciones lo bien que había quedado el caso y yo le dije hijo mío porque me decía mami durante todas esas horas ahí de pie ya me dolió un poco la columna de tantas horas y yo le decía a mi hijo y te llevan comida allí no, no, no no le llevan nada a uno y esas son operaciones de intervenciones quirúrgicas que aquí o en cualquier país capitalista valen cientos de decenas de miles de pesos sí y allí él lo hace por lo que le paga el gobierno cubano que ustedes saben que es insignificante y hablando con él en este momento en ese momento yo le dije hijo mío tu recompensa está en el cielo amén tú lo haces por amor más que nada pero tu recompensa está en el cielo y sabe que le respondió mi hija me dijo mami es que yo estoy en deuda con mi señor aleluya le debo tanto a él alabado el señor que no espero recompensa bendito el señor yo estoy en deuda con el cielo gloria al nombre del señor esa es la mayor de todas las motivaciones pero para trabajar y estamos enfatizando en que si le quiere servir tienes que trabajar tenemos que hacerlo de forma organizada ¿saben por qué nos buscamos más a Dios? ¿saben por qué los que llegan a este país dicen tengo que estudiar inglés tengo que estudiar inglés pero no estudian y a veces pasan los años años y años y todavía no hablan todavía el señor dos y se mueven y se cae lo que aprendieron en Cuba porque no organizan la vida si llegas a este país tienes que hablar inglés este país es el primer idioma tienes que hablarlo y hay que sacar tiempo para estudiar inglés pues también tienes que sacar tiempo para buscar a Dios aleluya para trabajar para él de forma organizada todos nosotros humanos hacemos una escala de valores en la vida y podemos perdarnos lo que más nos interesa lo que más nos gusta pero tenemos que priorizar aleluya buscar al señor aleluya alabado el nombre de Cristo alabado el nombre de Cristo aleluya organizarse es muy importante darle prioridad en la vida lo más necesario a lo que deberá sagrado a Dios hay un libro de un autor llamado Mcdonald que su título es ponga orden en su mundo interior aleluya y este libro habla de la necesidad psicosocial de vivir organizadamente de tal manera que dice cuando la desorganización se impone la autoestima de crisis y es verdad cuando yo por alguna razón estoy un poco desorganizada en las cosas de mi casa o en mi vida personal siento que la autoestima mía decrece porque no soy capaz de tener las cosas como las debo tener cuando la desorganización se impone la autoestima decrece hay que vivir organizadamente hay que delegar y compartirse el trabajo como hacen las abejas como hacen las hormigas que se comparten el trabajo unas a otras cada una tiene su propio rol recuerdan lo que le sucedió a Moisés en el desierto pretendía atender a todo aquel pueblo cuando uno por uno lo iba a consultar y a comentar las distintas situaciones personales que tenía más importante menos importante llegó hetero el suegro le dijo no no desde la mañana hasta la tarde atendiendo a este pueblo tú solo eso es una locura eso está mal que me conseja suegro casi nunca los yernos y las nueras le hacen mucho caso a la suegra y a los suegros pero Moisés sí le hizo caso a jef pero le dijo ¿qué le aconsejas? le dijo bueno mira vas a nombrar jefes de 10 de 50 y de 100 y a todos esos jefes le vas a asignar un número de personas 10 personas 50 personas y cuando ellos tengan casos los de 100 ya pasaron los de 10 a 50 los de 50 a 100 y no han podido resolver el caso entonces te lo pasas a ti y de esa manera se organizó la dirección del pueblo en el desierto pero lo más importante es que los de 10 se sentían jefes eran jefes de 10 y los de 50 se sentían jefes estaban contentos porque ellos dirigían a 50 los de 100 también y tú te sientes contento feliz satisfecho si organizas tu vida bendito el nombre del Señor y si también compartes trabajo y le leas trabajo en alguna responsabilidad que Dios te brinda para que puedas seguir adelante en la obra de Dios cuando dicen amén a esto aleluya en la organización dependemos los unos de los otros y se logra por medio de la unidad y la optimización del trabajo ahora hemos dicho que para trabajar si le quieres servir trabajando tienes que estar motivado tienes que ser organizado pero también tienes que estar comprometido di conmigo comprometido mucha gente dice yo quiero servir a Dios pero no hay compromiso no hay compromiso el compromiso tiene que salir del corazón Maxwell es un conferencista a líderes eclesiásticos y seculares ¿sabe? da conferencias a más de 250 mil personas en un año es un hombre de Dios que ha escrito muchos libros y hay un libro muy especial que es el que él tituló es un best seller se titula las 21 leyes de irreputables del liderazgo es un gran líder y ese hombre enuncia la ley del círculo íntimo ¿sabe cuál es la ley del círculo íntimo? la ley que dice que va a haber en todo negocio en toda iglesia en toda organización un 20% de personas comprometidas amén la ley de la ley de la ley del círculo íntimo